¡Suscríbete al canal! Así es, no son pieza los depredadores, dicen que vienen con todo, pero aquí los que mandan y ponen las reglas es la ola negra. Espanto a Kuma el lunes se dio a conocer que Pelino Jr. y también Puelvora se convirtieron a los nuevos campeones nacionales de parejas, títulos que ustedes buscaron en el aniversario, ¿cómo recibieron esa noticia? Eso es, harina de otro costal, yo creo que a nosotros nos brindó esa oportunidad y pues ahora a retar a los nuevos campeones, porque vean, la dupla perfecta ahorita es la ola negra. Y esos campeonatos deben estar en la ola negra, porque Pelino y Puelvora no se los merecen, porque nosotros sí hemos quitado piedra desde abajo y nos merecemos eso. Cada vez más acoplada la ola negra, ha sido reiterativa las preguntas, ¿desean algún otro integrante o como pareja están perfectas? Yo creo que hoy la gente se dio cuenta de que podemos ser una gran dupla y una gran tercia, aquí está la muestra, salimos con la victoria en alto y pues ya es cosa que Kumura quiera venirse a la ola negra o nosotros irnos a los embajadores. Oye, ¿no quieren ser integrantes de embajadores del mar? O vamos a ser los embajadores de la ola negra. Ándale, perfecto. Kumura, ¿te gustaría que se integraba a la ola negra? A ellos ya jóvenes, experimentados, con gusto. ¿Cómo se vive esta noche Kumura también en el sitio? ¿Se le da la representación de luchadoras de Ice the One en el Grand Prix? Tuvimos una victoria, ¿no? Y después una de las paisanas, mis paisanas, va a ser ganadora. Muchísimas gracias. Gracias.